Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la puntual asistencia. Permítame un segundo. Dianita, una pregunta. ¿Tú puedes dar ingreso? De pronto para cuando esté haciendo la introducción que me ayudes, me eches una mano con el ingreso. Voy a ponerte en esa. Listo. Bueno. Buenos días nuevamente para todos. Me presento, para las personas que no me conocen, yo soy Paola Ruge, yo soy la directora técnica de acoplásticos y del capítulo sectorial de pinturas y recubrimientos acopinturas desde la Asociación Gremial. Bienvenidos a este webinar sobre etiquetas y declaraciones ambientales para pinturas. Antes de dar inicio, me gustaría dar un par de recomendaciones para que se desarrolle de manera correcta el webinar. Como se están dando cuenta, los micrófonos y las cámaras están deshabilitados y van a estarlo durante todo este espacio. Por favor, escriban las preguntas que tengan en el chat. Al final nosotros daremos un espacio para poderlas resolver. Y si también al final desean realizar alguna intervención, pueden levantar la mano y se les habilitará el micrófono. Entonces, aquí agradezco a Diana Alzate. Ella hace parte del equipo de normalización del ICONTECH. Ella es quien va a ser nuestra conferencista en el webinar del día. Ahorita, pues Diana va a dar como el contexto y el contenido temático de lo que se tratará. Sin embargo, grosso modo, se va a enfocar este webinar en dos NTC, la 14.020 y la 14.021, relacionadas con etiquetas y afirmaciones ambientales. Para presentar a Diana y dar como el inicio a este espacio, ya de manera formal, Diana es química industrial con posgrados en calidad industrial de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina e higiene y seguridad en el trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia de normalización en industria, con conocimiento y experiencia en sostenibilidad, economía circular, gestión de residuos, gestión de productos químicos, declaraciones ambientales y cambio climático. Actualmente es gestora de normalización en el sector de sostenibilidad e industria en el ICONTECH. Aquí resalto, ella es nuestra gestora de normalización en el Comité 78 de Pinturas y otros productos o productos similares en donde, de hecho, desde ACO Pinturas presidimos el espacio. Entonces, esta es como la bienvenida y hago un aviso parroquial para las personas que nos acompañan. Digamos que con esta línea general de etiquetado, más que todo para pinturas, para pinturas verdes, un poco para evitar una situación que nos aqueja dentro del sector. Y es este greenwashing al declarar ciertas afirmaciones, entonces es necesario, o vimos desde el gremio, con apoyo y solicitudes de algunas empresas, la necesidad de realizar un par de webinars también adicionales relacionados con etiquetado de pinturas verdes. Entonces, el siguiente webinar con este tema va a ser de hoy en ocho, también a las nueve de la mañana, y es enfocado en guías verdes para el etiquetado de pinturas. El tema que queremos tratar acá un poco van a ser las FTC Green Guides de los Estados Unidos y vamos a conocer un poco cómo son estos requisitos de la Comisión Federal del Comercio. Entonces, bienvenidos, en este primer webinar nos va a acompañar como conferencista Ria Zaman, que es consejero principal de asuntos gubernamentales de la American Courage Association. Entonces, este webinar va a ser gratuito para afiliados a coplásticos, a copinturas, y tendrá un valor realmente bajo para los no afiliados. Entonces, el último webinar va a ser en 15 días, y este va a tener un enfoque sobre esquemas de certificación de pintura, pinturas verdes. Si bien ahorita vamos a estar trabajando en temas de declaraciones que están alineados a normas, el cierre queremos presentarlo hacia la certificación de producto, que esto es algo un poco más desde la rama de sellos quizás y certificaciones diferentes a las normalizadas, por decirlo así, a las relacionadas con normas internacionales. Para este espacio nos va a acompañar Katherine Berrick, ella es directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la American Courage Association, también tiene un costo para los no afiliados a coplásticos, y será gratuito para los afiliados. Si desean participar en los dos webinars, el costo es de 80 mil pesos masiva por persona, posteriormente les envío el enlace de inscripción para las personas que quizás no lo han hecho. Entonces, para dar inicio con el webinar que nos convoca hoy, le doy la bienvenida a Diana nuevamente, muchas gracias por tu compañía en este espacio, y bienvenida. Adelante. Muy buenos días, Paola. Gracias a vos y a Coplásticos por su invitación, por tenernos en cuenta como Organismo Nacional de Normalización, y hacer como este refresh, otra vez esta inmersión sobre las declaraciones, sobre la importancia, sobre la economía circular, que digamos es lo que nos convoca acá. Entonces, voy aquí a compartir mi pantalla, por favor. Confirman si la están viendo. ¿Está cargando? Sí, ya, ya la veo. Listo. Entonces, pues un saludo a las personas y a las organizaciones que nos acompañan, algunas de ellas conocidas, algunas de ellas, digamos, participantes del Comité de Pinturas. Vamos entonces a dar inicio a esta charla. Entonces, el título, lo titulé, Declaraciones Ambientales, Reflexiones alrededor de la Economía Circular y la Normalización. Entonces, les propongo que hagamos un viaje muy interesante y que reflexionemos en este sentido acá, para las personas que han vivido o viven en Bogotá. Vemos básicamente como tres elementos de lo que ha sido, es y será, digamos, nuestro sistema de transporte. Y a través de este pasado, presente y futuro, les pido que a medida que vayamos explorando todo el tema de economía circular y de las declaraciones, pues miremos qué hemos hecho, qué estamos haciendo y hacia dónde es que debemos ir. Vamos entonces a tener un viaje con las siguientes paradas. Vamos a ver un poquito de un contexto rápido, de nuevas realidades, de los básicos de la economía circular, qué ha movido este cambio, algunos principios de la economía circular. Y cómo todo esto nos va llevando a uno de los pilares de la economía circular, que es la declaración. Es el cómo comunicar, ¿cierto? Y por eso, digamos, es que estamos acá, para luego cerrar con otras iniciativas que hemos realizado alrededor de la producción y el consumo sostenible en Icontec y qué soporta todo esto, qué nos permite a nosotros como Icontec, cómo normalización, hablarles de esto. Bueno, esta imagen básicamente es para arrancar mirando ese futuro, ese futuro que nos espera y cómo realmente las normas nos llevan hacia ese deber ser, hacia ese futuro y hacia esas transformaciones. Los nuevos paradigmas empresariales y sociales realmente vienen desde muchos lugares, desde los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros ya tenemos otra mirada y otras prioridades sobre lo que deberíamos hacer como organización. Desde luego, las cumbres de cambio climático también nos ponen una presión muy fuerte sobre cómo producir y consumir de manera más sostenible y responsable, pero desde luego también sobre cómo la sostenibilidad y la economía circular está directamente ligada con la gestión del cambio climático y la biodiversidad. Son cosas que van de la mano y que si trabajamos sobre ellas realmente vamos a tener futuro, vamos a tener una resiliencia organizacional que nos va a permitir, desde luego, subsistir dentro de nuestras actividades económicas. Desde luego, aquí un mensaje también que también nos lo menciona líderes, digamos, también espirituales y religiosos como el Papa Francisco, la sostenibilidad ya también ha tocado otros lugares, desde la encíclica Laudato Si, también se dice y se invita al cuidado de la casa común, esa conciencia colectiva y también colectiva desde nuestra organización, dónde estamos inmersos, quiénes son nuestras partes interesadas y cómo debemos ir todos de la mano hacia la gestión sobre la producción y el consumo sostenible. Entonces, acá el mensaje es que tengamos paciencia, que nos involucremos activamente, que también estudiemos, que entendamos que es un proceso, una transición y que tenemos que ser tolerantes y empáticos porque no todas las organizaciones están en el mismo momento de ustedes y de nosotros respecto a la sostenibilidad. Entonces, en la medida en que vayamos de la mano, podremos avanzar en este sentido. Rápidamente, también esto pues viene del concepto de desarrollo sostenible, por qué estamos acá y por qué son importantes las declaraciones ambientales, pues viene, digamos, también dado desde el desarrollo sostenible, donde nos invita básicamente a seguir en nuestro proceso, pues, de desarrollo humano respetando y satisfaciendo nuestras necesidades, pero no comprometiendo los recursos y las necesidades de las generaciones futuras. Esto también, desde luego, lo soporta, como les decían, los ODS. Yo tengo ahí marcaditos algunos de mis favoritos. Sé que ustedes también pueden hacer clic con alguno en particular, pero digamos que los dos que nos convocan acá es el 12, que es de producción y consumo sostenible y el 13, de acción climática principalmente. El objetivo de desarrollo sostenible número 12 de producción y consumos responsable y sostenible le da la entrada a la economía circular, pero no quiere decir que sea el único asociado a ella realmente. Este ODS alienta realmente a las empresas a adoptar prácticas sostenibles, a repensarse, a repensar sus consumos de recursos, de flujos, de materiales, y básicamente, como les decía, apalanca la economía circular. Este ODS que está acá y que está asociado con las declaraciones ambientales, desde luego, nos invita a hacer una gestión responsable de nuestros residuos y de nuestros productos químicos, y básicamente, también nos invita a impulsar las compras sostenibles y a tener una gestión transparente. Cuando armaba esta diapositiva proveniente, digamos, una parte de la información que está allí consignada en pantalla de la Asociación Química de Norteamérica, básicamente recordaba un evento que ha estado desarrollándose en las semanas anteriores, que tal vez lo vieron en noticias o en redes sociales, y es sobre la cumbre, básicamente, del plástico, donde hay, digamos, una preocupación, pero sobre todo un compromiso por hacer una mejor gestión de este también importante material que tanto, digamos, nos ayuda también en la industria. Entonces, básicamente, antes la gestión del plástico tal vez estaba solo hacia determinados sectores, pero ahora es algo que nos convoca a todos, que nos llama a todos sobre aprender y continuar promoviendo el uso responsable de este material. Pero también estos nuevos paradigmas y estos nuevos desafíos vienen en varias partes de la diapositiva, lo pueden ir revisando, como básicamente las organizaciones ya se ocupan de cosas nuevas, ya hay preocupaciones más sectoriales, y a través de ellas es que damos respuesta también a los desafíos del desarrollo sostenible, como proveedores, por ejemplo, de materias primas, apuestan, básicamente, e invierten en el ciclo de vida o en la parte final del cadena de valor de un producto. Entonces, ya las organizaciones no solo nos ocupamos o las personas de lo que clásicamente estábamos enmarcados bajo una razón social, bajo un objeto, sino tenemos una responsabilidad mucho más grande. El mundo cambió, entonces, no sabemos si seguirá cambiando tan rápido como el clima, pero ahora, digamos, aquí la primera conclusión de esta parte, de esta sensibilización, es que nos conectemos con estas transformaciones y nos adaptemos porque necesitamos, debemos y queremos realmente hacer las cosas diferentes. Vamos, entonces, a seguir hablando sobre el aporte de la normalización a la economía circular. Básicamente, nosotros desde el CONTEQ a través de las normas apoyamos la transformación, acompañamos y enlazamos, abrimos puertas a través de normas, de nuevos materiales, de nuevas maneras en las cosas, traemos información desde los comités internacionales de normalización al ser miembros oficiales de Colombia ante la ISO y, básicamente, hacemos transferencia de conocimiento. ¿Por qué entonces es que estamos acá hablando de economía circular y declaraciones ambientales? Porque las organizaciones y las personas y los consumidores, todos nosotros estamos en una transición, en una evolución de pensamiento. Yo diría que estamos aquí en Latinoamérica entre estos tres, digamos, bloques, naranja, verde y azul, donde, básicamente, algunos todavía toman o fabrican, digamos, de una manera muy lineal, ¿cierto?, donde no nos preocupamos a veces tanto por los residuos, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos del centro hacia la derecha, donde estamos viendo cuál es el origen, cómo se fabrican las cosas, de dónde viene, qué impactos tiene. Y la meta es llegar hacia una conciencia ecosistémica, hacia un aprovechamiento integral de esto que fabricamos y comercializamos. Este, particularmente, es un tema que me encanta y por eso puse la imagen ahí. Realmente, yo creo que la economía circular es una parte de la solución, digamos, a la crisis, digamos, de la humanidad, donde, básicamente, a veces somos un poquito egoístas y no vemos más allá, y eso lo tenemos que decir también abiertamente, y, básicamente, nos invita a mirar quién está, por ejemplo, si estamos haciendo una fila, quién está delante mío, quién está detrás mío, en qué contexto estamos. Y aquí también un mensaje, nuevamente, a pensar que la economía circular es mucho, mucho más que la gestión de los residuos, y son muchas acciones que vamos a ir viendo a lo largo también de esta presentación. Entonces, ¿qué es la economía circular? Para recordar, aquí hay una definición que está en borrador todavía desde el último draft, el último borrador de la futura norma ISO 59004, que nos da principios, marco y guía para la implementación de la economía circular, que estamos súper atentos para que se conecten también con el Comité 14 de allí, puedan conocer de primera mano qué trae, digamos, esa norma. Allí dice que la economía circular, entonces, es un sistema económico, básicamente, que tiene un enfoque sistémico, donde promovemos el flujo circular de recursos a través de la regeneración, retención o agregada de valor, mientras contribuimos al desarrollo sostenible. La economía circular y las declaraciones ambientales realmente nos tienen que invitar a repensar nuestras relaciones, como tal, públicas, privadas y dentro de nuestros sectores y la cadena de valor a estar dispuestos, como tal, a colaborar, a compartir información y, básicamente, a cambiar y a ser, digamos, un poquito más críticos. Aquí la pregunta es, entonces, si estamos dispuestos realmente a abandonar esto que fuimos y a construirnos de nuevo, es una de las preguntas muy filosóficas que nos plantea la economía circular y las declaraciones ambientales. ¿Por qué hablamos, entonces, de todos estos temas en nuestro país? Porque, desde luego, y aquí puede ser que se escapen algunos documentos COMPES anteriores a estos temas, pero, básicamente, tenemos iniciativas como responsabilidad extendida al productor, la misma Estrategia Nacional de Economía Circular y la gestión sostenible de plásticos de un solo uso que realmente nos invita a hacer unas declaraciones y a mostrar y a estar muy abiertos a expresar, digamos, a nuestros públicos de interés qué estamos haciendo de manera responsable en el flujo de nuestros recursos y de nuestros materiales. Este tema ha sido ya, digamos, apalancado por varias administraciones. Esperamos que así siga siendo. ¿Qué es lo que se puede empezar a cambiar dentro de la economía circular? Y es, básicamente, algo que es la durabilidad, la durabilidad que es esa capacidad de funcionar según se requiere en condiciones específicas y aquí, entonces, es pensar también este desempeño ambiental y esta calidad desde uno de los pilares de la economía circular, que es la durabilidad. Esto, básicamente, como una reflexión general donde la durabilidad, básicamente, pues, tiene que ver con el origen del producto, tiene que ver con el diseño, con la capacidad de actualización y la economía circular también, pues, nos genera a través de estos nuevos paredes más unos nuevos modelos de negocio. Esta es la primera norma en la que ustedes se pueden empezar a apoyar para entender más a fondo la economía circular e, inclusive, realizar de manera más consciente las declaraciones ambientales. Es la GTC 314, que es marco de referencia para la implementación de los principios de economía circular. Este fue un documento que, digamos, en su momento tuvimos el apoyo del Ministerio de Ambiente para hacer, digamos, su estudio, perdón. Este marco de referencia nos da a nosotros unos niveles de madurez. Es un documento que tiene unos anexos para permitirnos hacer una evaluación, una auto-evaluación, perdón. Y, básicamente, a través de estos principios que ven acá, que están muy, muy ligados realmente con las declaraciones ambientales, y aquí vamos hilando más fino, realmente, entonces, podemos hacerlas de manera más correcta. Las declaraciones ambientales y la economía circular, digo yo, requieren un pensamiento sistémico, es decir, una comprensión integral de las interacciones de mi organización y de mi producto, pero también, desde luego, requieren una gran dosis de innovación para ir avanzando y profundizando, básicamente, y mostrando esos progresos de las declaraciones ambientales que hagamos y del desempeño ambiental. También requieren las declaraciones ambientales una gestión responsable, una administración de esos impactos directos e indirectos. Sin la colaboración, realmente, no sé si la economía circular sea posible. Por eso es que este tema me gusta mucho, porque esto es algo hasta, si vemos estos principios, es algo hasta que nos ayuda para nuestra vida diaria. La optimización de valor realmente es algo que tenemos que seguir insistiendo y es esa máxima utilidad y valor de productos y soluciones y componentes y materiales en todo momento. Y de aquí vienen, entonces, ligados muchas pruebas de desempeño y mucha información que le dan realmente ese valor agregado, esa permanencia y esa durabilidad de mi producto o de mi servicio. Y, desde luego, también, sin la transparencia, sin esa comunicación clara, pero sí también esa voluntad para poder mostrar qué hago, pues esto no sería posible. Vamos a ver algunos principios, básicamente, que también gobiernan la economía circular y las declaraciones ambientales rápidamente, y ya pasamos a las normas estrella de esta sesión. Tenemos el pensamiento sistémico, entonces, el de ciclo de vida y el ecodiseño. Acá también les sugiero algunas normas técnicas que nos invitan a repensarnos y a declarar esos esfuerzos de ecodiseño que hago sobre mi producto. El ecodiseño, básicamente, es una actividad con un enfoque sistemático que tiene en cuenta esos aspectos ambientales significativos del ciclo de vida de un producto en el diseño y desarrollo con el objetivo de reducir esos impactos ambientales adversos a lo largo, pues, del ciclo de vida. Entonces, básicamente, el ecodiseño nos invita a pensar desde el origen en el uso de materiales, en el uso, digamos, del agua, de la energía, en la emisión de residuos o de emisiones a la atmósfera y, pues, evitar, entonces, la contaminación. Es una norma, entonces, donde conecta lo que son los sistemas de calidad y ambiente con el ecodiseño, cómo el ecodiseño puede entrar a sus sistemas de calidad, de gestión de calidad. Y esta norma, si bien es de la Comisión Electrotécnica Internacional, realmente es una norma muy transversal, donde nos da unos principios para entender un poquito más a fondo qué es eso del diseño con conciencia ambiental o el ecodiseño, básicamente, cuáles son sus elementos, hay algunos anexos de ejemplos, y cómo podemos hacer pequeñas estrategias para él incorporando este ecodiseño. Desde el ecodiseño, aquí nos vamos así disruptivamente a otro sector rápidamente, hay una puerta de entrada a los nuevos materiales, desde los cuales también nosotros en Iconte creemos que se debe también mirar hacia otros lugares. Desde el sector agroalimentario y todas, digamos, las corrientes de salida de muchas actividades, hay, digamos, una respuesta para prevenir la emisión de residuos, residuos se debería pensar en redistribuir, en redistribuir esos nuevos subproductos. Y de todas estas tres corrientes, la última es la que más nos interesa y es la de los subproductos que desembocan en energía, pero también en nuevos materiales, y estos son los biobasados. En el Comité de Pinturas adoptamos una norma de disolventes biobasados que les invito a que la consulten y básicamente acá hay un rápido abroca de lo que sería un biobasado, que es una ruta alterna básicamente a la petroquímica, pero que puede llegar a dar, digamos, pues, puede llegar a encontrarse en algún punto con las materias primas de, digamos, tradicionales. Entonces, si ponemos, digamos, el tema de qué es la economía circular que nos invita a repensar, a utilizar criterios de codiseño, a pensar en nuevas materias primas, pues aquí también, desde Icontec, tenemos normas en esa materia, porque seguramente en los próximos años hacia ustedes llegarán materias primas de este origen. Entonces, para que ustedes sepan básicamente esto, ¿de dónde vino esta necesidad? Básicamente como Organismo Nacional de Normalización que nos encontramos en una continua exploración de temas a nivel internacional para traer a ustedes estas tendencias, pues, del Organismo de Normalización de Países Bajos. Identificamos esto y adoptamos las normas que ven acá, que son de biobasados. Les dejo, digamos, ahorita en el chat el título de la norma de disolventes biobasados para pinturas. Básicamente, ¿en dónde entonces se comienza a incubar las declaraciones ambientales? Es en dos comités, principalmente en el ISO TC 207 de gestión ambiental y en el ISO TC 323 de economía circular. Estos comités se les realiza un seguimiento a través del Comité Nacional 14 de gestión ambiental y herramientas para el desarrollo sostenible. Este comité, entonces, le hace seguimiento a este primero que ven acá, el 207, que allí en este comité están las normas más importantes de los sistemas de gestión ambiental y desde las auditorías, la serie 14000, 14001, y también tenemos normas súper pertinentes como las de análisis de ciclo de vida, las de declaraciones ambientales que vamos a explorar, análisis de ciclo de vida y gestión del cambio climático. Si ustedes ven esta imagen, realmente, si se detienen a mirarla por unos segundos, realmente, cuando yo la vi, por eso traigo la foto acá, hay una declaración que dice reciclable infinitas veces. ¿Qué es eso? Por Dios. Terrible. Las declaraciones ambientales son herramientas de comunicación para fortalecer la transparencia, los procesos de transición, para resaltar criterios ambientales y desempeño ambiental diferencial de las organizaciones, pero realmente a veces son muy, muy mal usadas. En este momento ven ahí en pantalla muchos tipos de declaraciones que no deberían usarse de esa forma y ya les voy a contar entonces por qué. En este comité, el ISO TC 207, subcomité 3 de etiquetado ambiental, participamos 54 países y Colombia participa a través de Icontec por ser el organismo nacional de normalización desde la unidad técnica a la cual represento y allí entonces se desarrollan y actualizan las normas que ustedes ven en pantalla. Las declaraciones ambientales entonces básicamente tienen un marco, tienen una norma base que es la que vamos a ver a continuación, la de principios y requisitos generales, pero también desde luego estas declaraciones van teniendo unos actores, ¿cierto? que son básicamente los operadores del programa de declaración ambiental. Una parte interesada que realiza una declaración ambiental debería dirigirse a unos operadores de un programa o a un organismo de tercera parte, etcétera, para poder, digamos, validar esos esfuerzos y esos esfuerzos, digamos, que estos operadores del programa de declaración ambiental realizan, lo realizan en varios frentes. Uno, sobre las autodeclaraciones ambientales que son las más utilizadas, pero las más mal usadas y vamos a mirar ahorita algunos temas respecto a eso. Luego están las normas de etiquetas ambientales, estas normas de la 14.024 que ven acá. Esa es la base tras bambalinas de la norma de sello ambiental colombiana. Esa estructura y esa perspectiva está enfocada a esta norma. Y luego están otro tipo de declaraciones como las de regla de categoría de producto o declaraciones ambientales de producto y las declaraciones sobre las huellas, huellas de carbono, huellas de agua, etcétera. Allí, entonces, vamos a tener unas declaraciones de estos aspectos ambientales o impactos ambientales del producto de cara al público a través de esto que se llaman las declaraciones ambientales. Básicamente, también, pues, decirles que el objetivo de las declaraciones ambientales es proporcionar información, pero también fomentar la selección y compra y uso de aquellos productos que tienen un potencial de impacto ambiental menor realmente sobre otros. Entonces, pues, básicamente, estas declaraciones se pueden hacer no solo por los productores sino también desde las materias primas y desde muchos lugares para que, básicamente, nosotros rescatemos ese esfuerzo ambiental diferenciado que tienen otros y que merece, digamos, ser explicado. Las declaraciones ambientales, entonces, son información, o es información, digamos, de esos aspectos ambientales o impactos frente a un público y que pretende, pues, declarar y de manera clara influir en el mercado de ese producto y es transparente en ese sentido. Las declaraciones ambientales deberían tener un punto en el tiempo o un periodo en el tiempo. Entonces, una cosa ya clave que estamos viendo acá es que deben tener una temporalidad. Como les mencionaba, hay distintos tipos de declaraciones ambientales, unas que son autodeclaraciones, que son, digamos, palabras sueltas, propiedades, indicadores individuales que no tienen necesariamente un enfoque de vida y luego están las etiquetas ambientales en estas dos. Básicamente, vamos a seguir conversando donde, básicamente, sí hay una perspectiva de ciclo de vida. ¿Cómo se comunican estas declaraciones ambientales? pues, básicamente deben tener un canal que puede ser una etiqueta, un logo, puede también, digamos, acompañarse esa información complementaria a través de una página, digamos, web. Y como les decía, insisto, es una herramienta de diferenciación asociada al desempeño ambiental. Esto, digamos, es importante que lo tengamos en cuenta. Las declaraciones ambientales tienen unos principios realmente y es importante rescatar, básicamente, cuáles son esos principios. El etiquetado ambiental, yo podría resumirlo en dos, digamos, una herramienta de transparencia y veracidad. Es, en concreto, eso. Y aquí vamos, entonces, a hablar un poquito de algunos de esos principios. El primero, digamos, podría ser la credibilidad donde, básicamente, lo que quiero es comunicar de manera veraz, exacta, imparcial y no engañosa, básicamente, en la medida que se transmita información credible, básicamente, va a ser comprendida, desde luego, de manera clara. La metodología basada en evidencia, básicamente, nos dice, pues, que tenemos que tener un soporte fundamentado y, digamos, y esta metodología que yo, digamos, tengo detrás para soportar mi declaración ambiental tiene que ser, pues, muy sólida. La metodología que use para soportar mi declaración debe ser adecuada para producir resultados exactos y reproducibles. En cuanto a la transparencia y la disponibilidad, también podríamos decir, pues, que básicamente deberíamos, cuando es posible, acompañar con información complementaria las declaraciones para que estas no sean malentendidas. Tenemos que también, desde luego, pensar que sean válidas a nivel científico y que sean aceptadas. ojalá, digamos, apoyarnos en organismos de tercera parte para generar esa confianza ante el consumidor en realidad y, pues, básicamente, que la información, como les decía, que proporcionemos sea suficiente y comprensible para las partes interesadas. Básicamente, otra, para no ir, sobre todo, si no voy eligiendo algunas al azar, así que son fundamentales, es el tema de la perspectiva de ciclo de vida. Básicamente, esto es una de las bases de la economía circular. Y si bien ahorita lo vamos a ver, las autodeclaraciones permiten tomar criterios sueltos para visibilizar esos esfuerzos, realmente tenemos que tener, así sean esos esfuerzos individuales, un enfoque, perdón, de ciclo de vida de tal manera que si yo estoy declarando, por ejemplo, que estoy disminuyendo mi contenido, digamos, de agua en el proceso, realmente no esté desbalanceando otros indicadores en el proceso. O si estoy diciendo más bien que estoy, digamos, aumentando en la proporción de contenido reciclado, no esté aumentando en el consumo de agua. Entonces, todas esas, en realidad, las autodeclaraciones que ya las vamos a mencionar, si bien pueden estar sueltas, aparentemente deberían estar conectadas a través de esta perspectiva de ciclo de vida para que también actuemos sobre esos impactos ambientales significativos durante el ciclo de vida. Desde luego, pues, la innovación y la mejora en el desempeño ambiental es una tarea constante. Las declaraciones ambientales no deberían ser estáticas en el tiempo, sino como por allá, digamos, en los 90 y en todo este tema de los sistemas de gestión de calidad y de EMI, etcétera, nosotros estamos hablando de la mejora continua, también aplica acá la mejora continua en las declaraciones ambientales. Básicamente, también decirles que por eso es importante y estamos acá para rescatar el valor de las normas técnicas. La construcción de las normas técnicas permite básicamente tener procesos de consenso para llegar, digamos, básicamente a una declaración ambiental. Es decir, todos estos criterios que están acá mencionados han tenido un consenso a nivel internacional y tienen una representatividad a diferencia de otros programas digamos privados donde el grado de consenso es menor y a veces esa puerta cerrada, las normas técnicas tienen realmente una relevancia y reflejan digamos el estado del arte o la realidad de otros lugares y nos aleja básicamente de lo que son los obstáculos técnicos al comercio. Las declaraciones ambientales pues son de manera voluntaria también y deberían tener básicamente pues un enfoque regional. Esto en cuanto a los principios de las declaraciones ambientales los más importantes para que ustedes también los tengan en cuenta al momento de hacer estos esfuerzos. Esta es una tabla que también nos vamos a enfocar en las dos primeras columnas que es el objeto de la reunión de hoy. Básicamente entonces acá tenemos las normas que rigen las autodeclaraciones y las etiquetas ambientales que son las de sello ambiental colombiano. Aquí pueden ver entonces cómo es importante por ejemplo acompañar cada una de ellas de información complementaria. Si bien por ejemplo las etiquetas ambientales requieren una evaluación de la conformidad y las afirmaciones son opcionales a nivel internacional hubo mucha discusión en este sentido pero la idea es que sí nos apoyemos en la evaluación de la conformidad para estas autodeclaraciones para evitar el greenwashing y evitar la competencia desleal realmente. Aquí también vemos cómo estas deberían también estar adheridos a un programa de declaración ambiental a un administrador de estas declaraciones y pues básicamente eso como para mostrarles este cuadro general de las declaraciones ambientales. ¿Cuáles son esos requisitos de esas declaraciones ambientales? Arriba como les decía vemos básicamente todas estas maneras donde deberíamos evitar llegar y entonces vamos a mencionar rápidamente algunos requisitos. Recordemos entonces las declaraciones ambientales y cualquier información complementaria deberían ser exactos y no engañosos no dar lugar a malas interpretaciones deben ser fundamentadas y verificables pertinentes para un producto debe ser claro si la declaración aplica a una parte del producto o al producto completo deben ser relevantes no podríamos decir que podemos estar declarando un contenido reciclado del 1% y decir que digamos eso debería ser relevante comunicarlo no estoy diciendo que no sea un esfuerzo menor pero ahora las declaraciones ambientales cuando se habla de ellas nos dicen de la relevancia de lo que estoy declarando deben ser específicos en cuanto al aspecto ambiental por eso es muy vago lo que está ahí arriba en la parte derecha de la diapositiva deben ser también transparentes básicamente deben ser desde luego veraces esto ya lo había mencionado y básicamente también allí traigo una parte de uno de los requisitos que son las declaraciones vagas o no específicas y yo realmente lo quiero leer porque es algo que no solo como consumidores sino como organizaciones debemos seguir digamos reforzando la redacción utilizada dentro de una declaración ambiental no debe ser vaga o no específica ni implicar términos generales que un producto es beneficioso para el ambiente o benigno para el medio ambiente no se deben utilizar declaraciones ambientales como seguro para el medio ambiente amable amigable no contaminante amigo etcétera y pues esta es una lista digamos ilustrativa y no exhaustiva pero arriba también tienen otro ejemplo así que creo que esta es una de las bases para establecer esos requisitos de las declaraciones ambientales básicamente también las declaraciones ambientales comparativas también es una manera de esforzar de mostrar esos esfuerzos ambientales estas declaraciones ambientales comparativas requieren una línea base donde básicamente yo voy a poder comparar un producto anterior con pues el actual con una mejora en una formulación etcétera o básicamente también el producto de otra organización o el promedio o compararme digamos con el promedio de la industria para un producto entonces esta también es otra manera de emitir esas declaraciones ambientales y respecto a la información complementaria que ya hemos venido hablando diapositivas atrás pues básicamente tengo que tener los canales para digamos soportar esa información que está detrás tal vez de una palabra o un enunciado ese valor ese método esa temporalidad esas condiciones cierto porque es importante pues dar declaraciones correctas y completas alrededor de ello a veces estas declaraciones pueden soportarse en códigos QR o en otra información de nuestra página web o fichas técnicas que no necesariamente esté dentro de la etiqueta de un producto esto hasta acá este marco general de las declaraciones ambientales pero que realmente tocan cualquier esfuerzo ambiental que estemos haciendo pasamos entonces ahora a lo que son las afirmaciones ambientales autodeclaradas entonces yo les mencionaba que son estos esfuerzos digamos que se podrían decir que son como como solitarios pero en realidad deberían estar conectados con el desempeño ambiental de mi organización estas afirmaciones ambientales autodeclaradas están enmarcadas en la 14.021 y son las que están allí a continuación en pantalla estas autodeclaraciones ambientales dan cuenta del desempeño o la interacción de mi producto con el suelo o con ciertas condiciones sobre el uso de recursos energía agua sobre la gestión como tal de mis envases o empaques cierto y sobre la retornabilidad o el número de veces que yo lo pueda digamos usar nuevamente insistir en que estas declaraciones deben ser exactas y no engañosas no dar lugar a malas interpretaciones y ser fundamentadas y verificables y pertinentes para el producto en particular si ustedes ven algunas de estas declaraciones autodeclaraciones ambientales están relacionadas con ciertos aspectos que encontramos en las normas de sello ambiental colombiano entonces pues acá la invitación es a que nos conectemos también con esto también las autodeclaraciones tienen como unas bases aquí las voy a mencionar también rápidamente una de digamos de esas bases es básicamente mencionar que las autodeclaraciones cumplen lo estipulado en la 14.020 o sea todo eso que estábamos mencionando estas autodeclaraciones estas palabras digamos estas afirmaciones que vemos como de manera solitaria básicamente deberían cumplir todos esos principios de la 14.000 B un segundo paso a la diapositiva anterior que pena que tengo por acá un compañero interactuando en la presentación un tema importante básicamente es evitar o usar de manera responsable el término libre de y aquí también me voy a permitir revisar la norma y explicarles de manera textual el tema porque es una puerta también muy importante al greenwashing y es estamos en el espacio para reflexionar alrededor de esto una afirmación ambiental libre debe realizarse únicamente cuando el nivel de la sustancia especificada no supera lo que sería considerado como una traza de contaminante reconocido o un nivel de referencia esto tiene una explicación una explicación mucho más profunda en la norma pero les quería también dejar allí la inquietud de utilizar ciertas expresiones de manera adecuada y con un contexto específico nuevamente acá evitar ambigüedad o no especificidad evitar todos estos términos de amigo de la naturaleza verde literalmente así lo dice la norma ambientalmente seguro no contaminante no debería usarse básicamente la norma en cada una de las declaraciones que vimos anteriormente en cada una de estas autodeclaraciones entonces vamos a tener la norma cómo se usa cada término y qué significa cuáles son las condiciones de uso cómo se soporta y algunos lineamientos y generalidades para la evaluación esa información muy concreta esta norma básicamente como también lo puse acá en la diapositiva siguiente está en propuesta de revisión este año para eso y tal vez tendrá un periodo de revisión de uno o dos años y para digamos cerrar este tema de las declaraciones ambientales aquí lo puse con un meme que me parece muy chévere y básicamente acá es cómo se deberían declarar estos esfuerzos entonces si estamos aquí viendo unas autodeclaraciones en la parte derecha yo estoy viendo cuál fue el programa que avaló esta declaración y en la parte de abajo la norma técnica que son digamos pares nuestros la Comisión Europea de Normalización y también la Asociación Italiana de Normalización para nuestro también entonces así debemos digamos esforzarnos por realizar estas autodeclaraciones continuando acá con este recorrido otra opción para mostrar esos esfuerzos ambientales están las etiquetas ambientales que antiguamente se llamaban etiquetas tipo 1 ahorita se llaman simplemente etiquetas ambientales esto fue un cambio que se realizó tan solo hace un par de meses y que pues paulatinamente también iremos realizando las normas no es un cambio de fondo es un cambio básicamente en el nombre y básicamente esta es una herramienta para una diferenciación ambiental para mostrar ese esfuerzo con un enfoque de ciclo de vida cuando yo hago también esta reflexión en otros espacios y les digo con mucho orgullo de nuestro comité de pinturas que tal vez cuando se promulgó la norma hacia 2013 podría ser aunque no estaba ahí asumo que podría ser una digamos un camino ya lejano digamos una parada que se veía muy chiquita en el horizonte pero yo creo que desde el comité hay muchas organizaciones que han tenido contacto con esta norma y gracias a su existencia tienen digamos ya una mirada diferente del desempeño ambiental entonces básicamente las normas también sirven para realizar autorregulación ¿cierto? surgen como consecuencia de ciertos temas normativos a la par o surgen antes de y entonces yo la verdad lo digo con mucha satisfacción que esta norma ha sido una herramienta muy importante para instalar un pensamiento de ciclo de vida profundizar y un pensamiento circular dentro del sector iniciativas relacionadas con las declaraciones ambientales y producción y consumo sostenible todo esto de las declaraciones ambientales debe estar articulado con la compra sostenible porque básicamente nosotros declaramos para que como lo decía anteriormente nosotros promovamos la oferta y la demanda de este tipo de productos con desempeño ambiental diferenciado entonces acá la invitación es a que ustedes desde luego también en sus organizaciones comiencen a generar esta conciencia a través de la implementación de este tipo de normas revisando rápidamente cuáles son los requisitos del sello ambiental colombiano en general pues son requisitos de ciclo de vida donde tengo de manera transversal lo digo prohibición de sustancias químicas requisitos a nuestros proveedores cumplimiento del marco legal requisitos también relacionados con la gestión de la energía del agua disposición de residuos y estos son algunos ejemplos de cómo entonces están esas etiquetas ambientales entonces repasemos están las autodeclaraciones y están estas que son las etiquetas ambientales donde hay un programa también detrás donde hay una certificación obligatoria esto aplica para productos y servicios y donde yo entonces con orgullo pongo mi sellito en mi producto en mi página en las redes sociales en donde quiera la norma de servicio ambiental colombiano ya tiene sus años pero en algunas cosas de realmente yo considero que sigue muy vigente tiene un pensamiento de ciclo de vida donde revisamos los impactos ambientales un primer enfoque requisitos legales gestión de proveedores con criterios ambientales preferencias sobre ellos requisitos a materias primas requisitos ambientales del producto empaque aptitud para el uso y nuevamente es una herramienta de diferenciación ante consumidores con criterios de compra ambientales entonces aquí desde luego dentro de los requisitos legales está básicamente la implementación en todas las etapas de fabricación la revisión de digamos de temas de salud y seguridad en el trabajo evidencia de cumplimiento de terceros de estos requisitos ambientales también tenemos entonces requisitos relacionados con la prioridad de estos proveedores con compromiso ambiental y doneidad y gestión de proveedores básicamente posteriormente tengo requisitos relacionados con materia prima con la identificación de esos aspectos impactos ambientales significativos el reemplazo digamos de algunas de ellas básicamente la prohibición de algunas categorías de peligrosidad y algunas básicamente asociadas a unos a unas contenidos de másico partes por millón perdón aquí me pasé en cuanto a requisitos para la fabricación muchas de las normas de SAC tienen requisitos como les mencionaba de gestión de la energía del agua de productos que afecten la capa de ozono y disposición final entonces como ustedes ven aquí estamos hablando de los impactos al ambiente puede ser al suelo puede ser digamos en los recursos así que por eso tiene ese enfoque de ciclo de vida hay unos requisitos ambientales relacionados con unos aromáticos volátiles compuestos orgánicos volátiles cierto y desde luego pues también otros relacionados con los diseños en el empaque que también es importante entonces también en este punto se conecta también la 14.021 con esta parte de la norma serio ambiental colombiana y desde luego pues también tengo unos requisitos relacionados con el fin de vida útil el rotulado y la aptitud para el uso porque sí deberíamos ir hacia estos lugares por algo desde luego que se llaman estos costos de la no calidad todos estos costos no controlables que nos generan pérdidas entonces la invitación es realmente que las declaraciones ambientales tanto las de sello como las individuales realmente mejoran nuestra reputación y nos llaman hacia un mejor camino estas son otras categorías que otra cosa viene acá el comité internacional hizo tercer 323 de economía circular tiene en este momento varios proyectos en curso tenemos ahorita en consulta pública ya por colgar en la herramienta y conecta la norma 59.004 de principios marco y terminología para la implementación de la economía circular modelos de negocio transición una guía muy sencilla pero muy interesante otra de mis normas favoritas realmente acá marco para la medición de la circularidad en las organizaciones si ustedes recuerdan las autodeclaraciones ambientales están muy relacionadas con este tema de la medición de la circularidad si no medimos y todo también podríamos estar dando información poco clara también desde este comité internacional hay casos de estudio y algo muy interesante que es la hoja de datos de circularidad de productos en un formato si se quieren decir algo familiar con las hojas de datos de seguridad donde además de unos datos del proveedor y todo voy dando sección a sección una información sobre estas pueden ser autodeclaraciones ambientales pero en un documento que realmente soporte esta declaración es bien interesante y después también un estudio sobre materiales secundarios sobre subproductos esto es muy importante va a marcar la tendencia digamos en la industria en la industria química así que la invitación es a que realmente ustedes puedan consultar estas normas la economía circular es una sumatoria de iniciativas no solamente hablo desde la parte de la generalidad y los fundamentos de la economía circular sino que la economía circular realmente es una suma de cosas es cómo declaro cómo me comunico con mi cliente que declaro hacia afuera una perspectiva de ciclo de vida una comunicación de ciertas huellas o ciertos aspectos ambientales el ecodiseño cómo hacer que mi producto dure más pero que tengo menor impacto etcétera etcétera también está acá todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido estos sistemas de gestión ambiental que le dan todo el soporte a este panel y también yo lo conecto acá con las normas de calidad y de sello de producto la economía circular es la durabilidad que está aquí abajo pero también todo esto que está arriba y desde luego si nosotros no tenemos controlado el clima no puede ser nada de esto viable entonces la economía circular es una sumatoria de iniciativas y yo lo denomino como un nuevo ecosistema de la calidad creo que esta diapositiva iba antes pero solamente para mencionar disculpen que el pensamiento sistémico y las normas de análisis de ciclo de vida también están a su disposición para que las consulten hay nuevos paradigmas en diversos sectores en las cadenas de valor hay nuevas reglas realmente allí están la invitación es a continuar en esta transición con calma hacia estos nuevos horizontes rápidamente también les voy a contar de otras iniciativas que hemos hecho desde IconTech para el tema de los flujos como tal de materiales y este es otro tipo de declaración ambiental es una declaración ambiental relacionada con los flujos de materiales pero todo esto viene soportado básicamente con estos tres hitos que para mí son pues algunos de los relevantes y más importantes en materia ambiental la estrategia y el tema de la política entonces a raíz de esta invitación de la normativa en IconTech desarrollamos de la mano con siempre una norma sobre neutralidad de materiales sobre gestión de flujo de materiales donde básicamente yo identifico por ejemplo un flujo de plástico o un flujo de vidrio o un flujo de papel de cartón etcétera y hago una gestión a partir de un porcentaje que digamos es significativo o empieza a ser significativo y yo me conecto con entidades de aprovechamiento o compro créditos de material para poder demostrar que eso que emito yo lo estoy gestionando o lo estoy retornando o me estoy asegurando que una cantidad equivalente afuera sea gestionada entonces me hago cargo de la cantidad que yo emito pero también esto aplica para eventos para servicios etcétera y desde luego tenemos también un esquema de evaluación de la conformidad que si bien realmente esto es una actividad absolutamente independiente de normalización solo la menciono y en algunos casos que puede ser digamos una entidad como nosotros o alguna otra entidad colega realmente puede establecer un esquema con un escalonamiento para motivar digamos esa transición la economía circular realmente requiere transparencia requiere una información visible de la gestión que realicemos una trazabilidad una información clara y precisa desde luego esto es soportado en todo este marco de las declaraciones y en esta voluntad de comunicar todo ese todo ese endamiaje de transparencia tiene una institucionalidad detrás en la que ustedes se pueden apoyar y esta es la infraestructura de la calidad que les voy a mostrar más adelante básicamente entonces la estrategia nacional les voy a hablar rápidamente de otras experiencias la estrategia nacional de economía circular tiene varias líneas de acción y en cada una de esas líneas de acción para que ustedes también lo sepan si les interesa ahondar podemos conversar en otro espacio tiene o comités o normas técnicas asociadas realmente a lo que son flujos de agua flujos de energía y aquí les traigo solamente dos casos de proyectos interesantes que estamos haciendo que esperamos pues reportarles el avance de ellos acoplásticos ha sido un actor clave en el proyecto de neutralidad en el proyecto también este de potencial de reciclabilidad que estamos desarrollando de la mano con el organismo de normalización de Perú realmente aprovecho para reconocer su profesionalismo y toda digamos los aportes técnicos que realizan muchas gracias nuevamente y apoyar los espacios de normalización este es uno de los proyectos que entonces estamos desarrollando tiene pues unos tiempos bastante desafiantes pues bajo las condiciones de nuestro patrocinador que es el PTV de Alemania también estamos adoptando unas normas de rehuso de agua les invitamos también a que las puedan consultar que estén conectados con nuestros comités para que sepan un poco más sobre ellas y estas normas técnicas colombianas básicamente son un puente entre la política pública los propósitos macro y la ciudadanía cierto y nos ayudan a cumplir entonces estos propósitos aquí solo por mencionar un sector que tal vez es diametralmente diferente con el nuestro pero es para que ustedes vean cómo viene como todos esos cambios en Europa se comenzó a hablar de lo que es la electrónica circular se comenzaron a emitir disposiciones relacionadas con la garantía y el derecho a la reparabilidad esto digamos en paralelo un poquito más atrás comenzó a generar en el sector de los aparatos eléctricos y electrónicos dar herramientas a los ciudadanos y a los usuarios directamente para hacer ciertas reparaciones o comenzar a declarar el índice de reparabilidad pero también por ejemplo la industria de la minería está también teniendo paso a paso un cambio para hacer recuperación directa de metales a partir de aparatos electrónicos a raíz de todo este panorama global nosotros también teníamos identificadas algunas temáticas claves desde el CONTEC que tenían digamos y marcaban la tendencia en este sector y a través de nuestra conexión con los organismos de normalización internacional mapeamos algunas normas que ya adoptamos ya están en proceso como tal de aprobación final para promover el pensamiento circular en la industria eléctrica y electrónica y apoyar desde luego todos estos que son programas postconsumo que están regulados entonces básicamente nos volvemos a conectar con esto de que nos ocupamos de cosas ajenas pero que hay herramientas realmente para adaptarnos a esos cambios la economía circular es una suma de esfuerzos pero también es una suma de promesas por eso es tan delicada pero por eso es tan desafiante y es una oportunidad realmente para repensarnos es una suma de esfuerzos sostenidos y sostenibles a lo largo de la cadena hasta nosotros nos implica un repensar está digamos en toda la cadena toca nuestra puerta debemos confiar pero también ser vendedores y dar ejemplo lo que ya se los había mencionado sobre la colaboración y la transparencia en la economía circular y la invitación es a que trabajemos juntos si bien hay muchos desafíos también hay muchas iniciativas de economía circular la invitación es a que ustedes se apoyen en las normas técnicas de organismos de normalización reconocidos que siguen unos alineamientos internacionales soportados en las disposiciones de la organización mundial de comercio para evitar las barreras técnicas pero que también tienen procesos transparentes y abiertos para promover digamos estas declaraciones y estos esfuerzos de manera transparente acciones urgentes que también debemos tomar y les muestro rápidamente solo porque es necesario que detrás de la economía circular o más bien adelante la economía circular nos ocupemos del cambio climático recuerdo digamos que el año pasado especialmente o a principios de este ahí lo tengo como en una laguna estaba yo en teletrabajo y llovió siete veces acá y yo no lo podía creer y desde luego todo esto nos genera una vulnerabilidad climática que también afecta todas las actividades productivas que realicemos entonces en la medida en que nosotros no contribuyamos a esos propósitos globales así tengamos una participación del 0,000 digamos como es un esfuerzo global realmente si es necesario que para digamos salud de todos nuestros esfuerzos podamos ocuparnos del tema del clima acá hay algunas iniciativas básicamente en materia normativa que nos invitan a movernos en este sentido y básicamente también decirles que ya para terminar estos son los ejes de la normalización en cambio climático estamos principalmente desde CONTEC en los dos primeros y estamos explorando avanzar en los dos últimos hay unas normas para realizar cuantificación de digamos de huella de carbono emisión reporte de informe para tomar medidas relacionadas con la adaptación al cambio climático es súper importante además de disminuir o compensar esa emisión digamos a la atmósfera aquí están se las dejo y el andamiaje que soporta todo esto es básicamente contarles nuevamente que somos el organismo nacional de normalización que estamos a su disposición que hacemos parte del subsistema nacional de la calidad y que todos estos esfuerzos que hacemos desde mi unidad y las otras unidades técnicas tienen una institucionalidad detrás nosotros tenemos básicamente también unos compromisos unas reglas de juego claras y básicamente también 60 años de operación nos dan digamos como pues esta esta tranquilidad de seguir como continuando de la mano con ustedes y básicamente esta es otra manera de enfocar lo que es el subsistema nacional de la calidad perdón acá esto todo todo este engranaje va para el consumidor para enfocarnos en la promoción de la competitividad colombiana y es que las normas pueden motivar pueden complementar y inspirar simplemente acompañar reglamentos pero siempre tienen que estar acompañados de la metrología de la institucionalidad detrás de la metrología y de la institucionalidad detrás de los organismos de certificación que deben estar acreditados por ONAP y todo ese reconocimiento también acompañado de la inspección y de los ensayos esto desde luego para soportar las actividades de inspección vigilancia y control nuevamente invitarlos a que se puedan sumar al comité de gestión ambiental y herramientas para el desarrollo sostenible donde están las declaraciones ambientales que se sigan enterando de estos otros esfuerzos la normalización entonces da un puente entre la ciudadanía los privados y el estado puede ser una actividad un documento un espacio puede ser una solución o parte de la respuesta nos podemos anticipar a tendencias a través de las normas si podemos dar respuestas a planteamientos generales o de actores públicos o privados si la norma es el horizonte lo que queremos llegar la promoción de la innovación las buenas prácticas es una afán nuestro realmente queremos contribuir al cierre de brechas promover la comunicación el diálogo a través de los espacios de normalización y aquí básicamente dejarles como la inquietud de qué tipos de normas hay pero cómo estamos abiertos para continuar hay normas para entender lo que sucede afuera invitarlos a que se conecten con la economía circular con las normas como caja de herramientas a promover la durabilidad y ya básicamente a contarles pues que estamos estamos abiertos a escuchar todos sus comentarios respecto a los otros servicios que nos acompañen esto lo paso así rápidamente las alianzas que hemos hecho con otras organizaciones y pues a su disposición Acoplásticos todas las gracias del mundo por el espacio Paola cualquier comentario por favor estoy a su disposición muchas gracias por la presentación te pregunto si hay problema con que nos compartas la presentación que realizaste a través de PDF y la comparto con los que sí perfecto no veo preguntas en el chat pero yo quiero resaltar algo importante y tu enfoque en todo en toda la presentación quizás fue un poco más allá de las normas que me parece que es bastante pertinente a la final una declaración ambiental y una afirmación es algo que yo muestro hacia mi consumidor mi cliente para demostrar que yo estoy cumpliendo pero la circularidad el etiquetado las afirmaciones ambientales y todo este tema tiene que ver también con ese compromiso y esa responsabilidad social y ambiental que tienen las empresas entonces más allá de un producto tenemos que pensar en ese proceso tenemos que pensar en los vertimientos tenemos que pensar en un cúmulo de cosas en la huella ambiental en la emisión de gases de efecto invernadero y creo que me quedo con ese con ese con ese mensaje y tengo solamente una una pregunta ya muy aterrizada a este tema de etiquetado ambiental para para pinturas y es que está relacionado con el sello ambiental colombiano desde el Icontec de qué manera se ha promovido porque nosotros hemos intentado pero qué estrategia o qué gestión tienen en mente para promover el sello ambiental colombiano para pinturas puntualmente porque yo sé que el SAC para otros sectores y para otro tipo de productos ya está implementado se conoce es como un tema de competitividad pero de qué manera podríamos impulsarlo sé que habrían que hacer algunos ajustes quizás del mismo sello como se ha venido hablando dentro del comité 78 pero el Icontec cómo tiene prevista esa estrategia y esa gestión para promoverlo si quizás un trabajo con el ministerio directamente dado que viene del ministerio o cómo se tiene pensado abarcar este tema gracias Paola bueno pues aquí hay como varias cosas desde la normalización que hoy estoy acá pues básicamente sí hemos realizado actividades de articulación para dar a conocer nuestro trabajo como lo dice la economía circular la idea es que mi esfuerzo o se mantenga o que al menos entre a otro ciclo entonces si lo pensamos a través de las normas pues la idea es que las normas pasen a otro ciclo y es el ciclo de la aplicabilidad en este sentido nosotros al igual que lo hemos hecho con acoplásticos también con el ministerio hemos realizado charlas para dar a conocer los requisitos de esta norma desde el área como tal de certificación o validación y verificación también ellos tienen su estrategia pero básicamente y también de manera muy clara como lo dicen las declaraciones ambientales dependen de la oferta y la demanda entonces esto pues viene dado a veces porque un jugador o jugadora se anima en una cancha y comienza a tener digamos como una visibilidad y a partir de eso se comienzan a mover estos temas este tipo de sello básicamente tiene ya sus años pero me atrevería a decir esto si es a muy título personal yo creo que hasta ahora está cobrando digamos una relevancia hasta ahora está haciendo ese ese faro digamos hacia donde muchos tienen que ir o ya están digamos mucho más cerca y quieren ahora lanzarse para pues aplicar entonces las estrategias básicamente que nosotros es dar a conocer dar a conocer y motivar pero también muchos de estos sellos y programas etcétera dependen de incentivos externos a la actividad de normalización certificación entre otros y la articulación por ejemplo que tengamos con los gremios con la academia con el estado entonces nuestra estrategia principal es seguir digamos desde la conciencia ambiental mostrando un camino para que las organizaciones tengan esa visibilidad y ese desempeño ambiental diferencial y continuaremos acá estaremos siempre dispuestos con ustedes con el ministerio a continuar en este proceso de conciencia perfecto si creo que aquí la labor de la voluntariedad y de lo que tú dices que haya esa como ese primer paso de algunas empresas vale la pena entendiendo que no tenemos algo desde el gobierno desde lo prohibitivo llamémoslo así que a veces es hasta feo o desde la obligatoriedad es una mejor palabra desde la obligatoriedad no tenemos este este panorama y yo creo que la voluntariedad y en este caso y el esfuerzo de las empresas vale la pena que lo que lo muestren que y que lo hagan como con como con certeza o argumentos técnicos que para eso permite se permite a través de etiquetado etiquetado cumpliendo ISO o incluso los sellos de calidad y bueno un montón de cosas y herramientas que hay pero validadas con técnicamente creo que eso es lo importante esa validación técnica entonces no tengo preguntas en esto es un aporte pequeñito tienes toda la razón digamos la obligatoriedad y la normativa a veces dinamizan a nuestros procesos pero sin duda nosotros estamos caminando firmemente hasta allá desconocemos digamos en materia de este gobierno cómo va digamos a continuar con la economía circular todavía sabemos que hay una digamos una voluntad de profundizar en los temas de consumo y producción sostenible sabemos que hay una voluntad del gobierno y del ministerio de ambiente y de DASU que es la dirección digamos con la que tenemos contacto entonces pues estas normas realmente se acercan a esos propósitos entonces las normas también nos pueden preparar para todos esos requisitos obligatorios que pueden venir entonces creo que invertir digamos en estos esfuerzos también lleva prepararnos para estas nuevas sorpresas o tendencias sí de hecho hay un tema que con el que quiero cerrar y es que a la final como empresas que tienen una visión de crecimiento esto permite aumentar la competitividad y no sólo la competitividad de manera interna en Colombia sino miras de exportaciones y de ser competitidores y jugadores internacionales preliminarmente dentro de la región y posteriormente porque no en otras regiones del mundo pero esto da luces y esto también da una invitación para los próximos dos webinars en donde como lo dije hablaremos de las FTC Green Guides y de las certificaciones ya un poco diferentes pero dentro del mismo contexto y que todos estamos con esos esfuerzos de evitar greenwashing de proteger al consumidor de proteger la industria formal y de fortalecernos también como sector entonces muchas gracias Dianita muchas gracias a Alicontech por darnos este pues tu tiempo y a todas las personas que nos acompañaron y que nos sigan acompañando con otros 60 años más a su lado promoviendo la calidad y la sostenibilidad buenísimo muchas gracias y bueno feliz día hasta luego hasta luego que nos acompañe que nos acompañe Gracias.